Mira, si la vida fuera fácil, yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar Mira, si los días no contaran, no tendría que dejarte atrás Pero es tarde, ya es muy tarde y es todo duele Me debo ir, no me quiero ir, me tengo que ir No quiero partir, debo alejar Tengo que cambiar, tengo que soñar Tú tienes que soñar y debemos llegar Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apago y estoy seguro que dos No sobreviven con solo un corazón Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos Tanto, duele tanto la vida sin ti Duele tanto que te puedo decir Duele tanto que no quiero vivir Será que está mal decirlo Pienso que de pronto yo no soy para ti Pienso que quizás te olvidaste de mí Y así es fácil cuando sueñas otra vez La gente está gritando en la calle La gente está diciendo no pares No pares, no pares No pares, si escuchas ruido no pares Y aunque dijimos adiós Nunca digamos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apago y estoy seguro que dos No sobreviven con solo un corazón Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos Mira, si la vida fuera fácil Yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro Que te haga suspirar